¡Nenuco Juguetón juega de verdad a cinco juegos! ¡Cucú! ¡Se le esconde! ¡Y vuela! ¡Hace el caballito! ¡Y con las costillitas se le escapa un... ¡También canta! ¡Nenuco Juguetón juega un montón! ¡Nenuco hay que pipir! ¡Se le escapa el chorrito! ¡Y te moja cuidadito! ¡Te seco bien! ¡Tu cremita y tus bolritos! ¡Ay, qué pipí! ¡Tu pañal ya está sequito! ¡Nenuco hay que pipí! ¡Nenuco Sara bebe de verdad! ¡Aquí bubó y pipí en el orinal! ¡Hora del baño! ¡Aquí babitas! ¡Después de penar, te cambio el pañal! ¡Está rojita! ¡No llores, con calorcito se quita! ¡Nenuco Sara! ¡El bebé más real! ¡Nenuco no quiere dormir solito! ¡Pon a tu lado su cunita! ¡Con Baby Monitor! ¡Con tu piel, con música, lucecitas! ¡Y su Baby Monitor te dice! ¡Lo que necesita! ¡Piberón! ¡Aunque no estés cerquita! ¡Supete! ¡Nenuco cunita duerme conmigo! ¡Con Baby Monitor!